Saludos, estimados participantes, y vamos a continuar con este tema, determinación del contrato de trabajo del módulo derecho laboral. Y vamos a ver las causas de la terminación del contrato de trabajo. La terminación del contrato de trabajo es un acto jurídico que tiene por efecto liderar al empleador y al trabajador de los derechos y obligaciones que se impusieron en ese momento cuando inició esa relación laboral. El contrato de trabajo puede terminar sin responsabilidad o con responsabilidad para las partes. Entonces, la terminación es romper ese contrato, ya no existe, ¿verdad? Eso es terminación. Muchas personas, cuando se le terminan un contrato de trabajo, utilizan términos incorrectos. Podemos ver en publicaciones de periódicos que dicen, despidieron a fulanito de tal. Y a lo mejor no es un despido. Es un acto de terminación. Hay que ver cuáles fueron las causas para saber si fue un despido o si fue un desahucio. Entonces, cuando estemos hablando de que ya no se trabaja en tal o cual empresa, podemos decir, se terminó la relación laboral, se terminó el contrato de trabajo. Ahora, si sabemos el motivo por qué se terminó, entonces ahí sí podemos ponerle su nombre. Pero mientras tanto, término de contrato de trabajo. Y como dijimos, este contrato de trabajo puede terminar con responsabilidad y sin responsabilidad. Termina sin responsabilidad para las partes cuando es por mutuo consentimiento, por la ejecución del contrato o por la imposibilidad de la ejecución. Ejecución del contrato. Bueno, me contrataron para un servicio. Yo di ese servicio y terminé. Terminé con ese servicio. Fui a hacer una inspección X y terminé. Fui a hacer una revisión, por ejemplo, en el área de recursos humanos, en el área de contabilidad, en el área de producción, donde sea. Terminé esa ejecución del contrato y ahí termino. Cuando sucede eso, termina sin responsabilidad para las partes. Es recordar las modalidades del contrato de trabajo. Y por la imposibilidad de ejecución. Bueno, no hay forma de que se ejecute esta obra. No hay forma. Entonces, lamentablemente, también va a terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad para las partes. El contrato de trabajo termina con responsabilidad para las partes por tres causas. Por desahucio, despido y dimisión. Desahucio, despido y dimisión. Entonces, en lo adelante, vamos a utilizar el término correcto y vamos con la definición de cada uno. Desahucio. El desahucio es la terminación del contrato de trabajo por cualquiera de las dos partes. Puede ser el empleado, puede ser el empleador. Cualquiera de las dos partes puede terminar el contrato con desahucio. Y si hay responsabilidad. Cuando lo hace el trabajador, el empleado, ¿qué le dice? Mira, ya yo no quiero seguir trabajando aquí. Y hace una cartita diciendo que no va a seguir trabajando. Eso es romper, terminar el contrato de trabajo por desahucio. Y si hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque el empleado debe darle al empleador unos días establecidos según antigüedad para que el empleador busque un sustituto. Esa es su responsabilidad. Ahora bien, cuando es la empresa, el empleador, que termina el contrato de trabajo por desahucio, la empresa le dice al empleado que va a terminar y le dice la fecha. No se dan motivos en ninguno de los dos casos. No se dan motivos para terminar el contrato de trabajo. Sencillamente, se terminó. Cuando es la empresa, la empresa debe pagar lo que se llama prestaciones laborales. Y tenemos ahí el preaviso y la cesantía. Cuando es el empleado, el empleado debe darle los días según el preaviso. Esa es la responsabilidad. En este caso, no hay necesidad de decir la causa, que por qué se terminaron el contrato. Ahora bien, por despido. Cuando el contrato de trabajo termina por despido, es una decisión unilateral de la empresa, del empleador. Y esa decisión la tomó porque el empleado ha cometido una falta de las que están establecidas en el artículo 88 o en el reglamento interno de trabajo. Entonces, aquí sí la empresa, el empleador, debe decir cuál falta fue que se cometió para poder realizar el despido. Si no le dice la causa, por qué lo está despidiendo, entonces eso carece de validez. Es nulo. El despido generalmente trae demanda, generalmente. Porque los empleados entienden que hay que pagarle las prestaciones laborales. Entonces, en despido no se paga prestaciones laborales que son cesantía y que son el preaviso. Esas son las prestaciones laborales. Entonces, en el despido o en cualquier término de contrato, los derechos adquiridos del empleado deben ser pagados, que son el salario de Navidad y vacaciones, proporcionalmente al tiempo. La otra causa, determinación de contrato de trabajo, es por dimisión. La dimisión es la decisión unilateral por parte del empleado. Entonces, el empleado debe hacer esta dimisión a través de un abogado y a través del alguacil hace la notificación tanto en la empresa como en el Ministerio de Trabajo. El empleado puede dimitir cuando la empresa ha cometido una falta y esa falta debe de explicarse en ese documento que van a entregar. Entonces, sin responsabilidad, se termina el contrato por mutuo consentimiento, por la ejecución del contrato o por la imposibilidad de la ejecución. Y con responsabilidad, por desahucio, decisión de cualquiera de las dos partes para terminar el contrato de trabajo sin alegar causa. Pero hay responsabilidad. Si es de parte del empleado, debe darle los días del preaviso, según la antigüedad. Si es por parte de la empresa, debe pagar las prestaciones que son preaviso y cesantía y obviamente los derechos adquiridos, salario de Navidad y vacaciones, proporcionalmente. El despido, decisión unilateral del empleador, porque el empleado ha cometido una falta. En este caso, solamente se van a pagar los derechos adquiridos, salario de Navidad y vacaciones, proporcionalmente. Ya si hay una demanda, en su momento el juez indicará lo que hay que pagar, pero ya cuando transcurra el tiempo. Y en caso de que haya conciliación, entonces también. Y la dimisión, que es la decisión unilateral del empleado, porque la empresa cometió una falta. Aquí están todas las explicaciones de lo que es el desahucio, el despido y la dimisión. Entonces, cuando hay terminación por desahucio, tenemos que pagar prestaciones laborales. Y las prestaciones laborales son preaviso y cesantía. Entonces, cuando se omite el preaviso, es decir, el empleador le dijo al empleado, mira, vamos a terminar el contrato de trabajo por medio del desahucio al día de hoy y no te vamos a dar preaviso. En ese caso, se le calcula el preaviso y se le paga junto con la cesantía, más la proporción de los derechos adquiridos. Entonces, y aquí tenemos, eso depende de la antigüedad del empleado, de tres a menos de seis meses, siete días de preaviso, de seis meses a menos de un año, catorce días de preaviso, y de un año en adelante, no importa el tiempo que tenga, uno, dos, tres, cinco, diez, veinte, serán veintiocho días de preaviso. Esto se paga cuando se omite. Cuando le dice al empleado, mira, ya hoy es tu último día aquí. Obviamente, con una carta de comunicación y alegando que es a través del desahucio. Además del preaviso, hay que pagar cesantía. La cesantía también es por antigüedad y es proporcional, fraccional. Es decir, que si el empleado tiene de tres a menos de seis meses, se le corresponden seis días. De seis meses a menos de un año, trece días. De un año a cinco años, veintiún días por cada año de servicio. Y después de cinco años continuo, veintitrés días por cada año de servicio. Cuando hablamos de días, nos referimos a días de salario ordinario. Entonces, en las cesantías, si paga fracción, si tiene cinco años y siete meses, cinco años y siete meses, se le va a pagar o calcular veintitrés días por siete más los trece días de los siete meses. Eso es lo que significa que paga proporción. Muy diferente al preaviso, que son esos días establecidos y ya. Y la asistencia económica es una remuneración que se le paga al trabajador o a sus herederos por diferentes circunstancias. Aquí solamente vamos a mencionar tres, tres causas. Número uno, por la muerte del empleador o su incapacidad física o mental. Bueno, murió el propietario del negocio y los herederos no van a continuar con el negocio. Entonces, a los empleados se le va a pagar asistencia económica, no prestaciones. De igual modo, si tiene una incapacidad física o mental, lamentablemente ya tiene demencia y los herederos no van a continuar con el negocio, entonces se le paga asistencia económica. De igual modo, si el trabajador muere o si está incapacitado física o mentalmente para el desempeño de sus funciones, entonces se le paga asistencia económica. Por agotamiento de la materia prima o objeto de una industria extractiva. Esto es una forma de terminar también el contrato de trabajo. Se murió el propietario del negocio y no se va a continuar. Bueno, todos los contratos de trabajo deben ser terminados. Debe hacerse un cierre. El cierre es un proceso que lleva a unas cuantas cosas, pero lo que se paga es asistencia económica. Cuando muere el empleador, el empleado, perdón, el trabajador, también se paga asistencia económica. ¿Y cómo se calcula la asistencia económica? Bueno, también por la antigüedad. Si el empleado tiene de tres a menos de seis meses, se le pagan cinco días de salario ordinario. Si el empleado tiene de seis meses a menos de un año, se le pagan diez días de salario ordinario. Y si el empleado tiene más de un año, uno, dos, tres, cuatro, cinco, se le van a pagar quince días por cada año de servicio. El empleado murió y tenía tres años en la empresa. Bueno, quince por tres, cuarenta y cinco. Se le van a pagar cuarenta y cinco días de salario ordinario y se le pagan a sus herederos. Igual si el empleador murió y no van a seguir con el negocio y el empleado tenía tres años, se le van a pagar cuarenta y cinco días de salario ordinario y más nada. Obviamente, siempre, en cualquier término de contrato, si hay proporción de salario de Navidad y de vacaciones, hay que incluirlo en el cálculo y en el pago. Muy bien, aquí les dejo una práctica para que luego de terminar de ver este video, puedan hacerlo. El empleado, José Nicacio, tuvo un accidente que lo ha imposibilitado física y mentalmente para el trabajo, por lo que ha estado incapacitado por más de un año. Inició sus labores el 2 de enero del 2018 y tiene un salario promedio mensual de 18 mil pesos. Cálcule la asistencia económica correspondiente al 2 de enero del 2021. Entonces, luego de ver este video y leer y estudiar su material de apoyo colgado en plataforma, favor calcular esta asistencia económica. Recordarles que los derechos adquiridos, salario de Navidad y vacaciones, también deben ser calculados y pagados. Como siempre, si tienen preguntas, dudas, favor colgarlo en plataforma o hacerlo a través de mi WhatsApp. Muchísimas gracias y hasta una nueva entrega. Gracias. Gracias.